¿Cómo se puede romper las organizaciones con metodologías ágiles de desarrollo de negocio? Nadie ha dicho que eso sea fácil, pero yo he visto en mi experiencia, y os la quiero contar, cómo la gente a través de este tipo de metodologías ha empezado a trabajar de forma diferente. Ha sentido solo el hecho de que está aprendiendo y está empezando a trabajar de forma diferente y está aprendiendo algo. Solo eso ya hace que las cosas empiecen a cambiar. No me voy a enrollar mucho con la presentación de quién soy yo, pero quizás algo un poco distinto al perfil de la gente que está en esta conferencia. Yo vengo del mundo de la empresa, he estado 10 años trabajando en el grupo Telefónica en distintas áreas, estrategia, marketing, desarrollo de negocio. Pero por lo que estoy aquí es porque hace cuatro años sentí que estaba trabajando de la misma forma que en los últimos ocho años que llevaba trabajando en Telefónica. Y os quería hacer una primera pregunta. Y me gustaría que os levantarais si en algún momento de vuestra vida habéis sentido que estabais haciendo lo mismo que en los años anteriores. Que habéis sentido monotonía y habéis sentido que realmente no estabais evolucionando la forma de trabajar. ¿Alguien se ha sentido así? Vale, vale, que ya está perfecto. Bueno, esto me pasó a mí hace cuatro años. Me ha pasado más veces. Pero hace cuatro años lo sentí por primera vez como, ¿qué me está pasando? Sentí que, ya os digo, estaba haciendo exactamente igual cuando había empezado a trabajar hace ya 10-15 años. Y sobre todo, me estaba dando cuenta que siendo un Product Manager en Telefónica, estábamos lanzando al mercado muchos servicios que nadie compraba. Y cuando digo que nadie compraba, quiere decir que estábamos lanzando servicios que estaban comprando 5.000, 15.000 personas. Eso para Telefónica es como si fuera nadie. Ahí dije, una opción hubiese sido, bueno, voy a seguir aquí trabajando de Product Manager, no me van a echar, Telefónica no te echan. Otra es, voy a intentar cambiar las cosas. Bueno, eso hizo que realmente yo me fuera fuera e hiciera un curso de seis meses de innovación centrada en las personas, en H2C. Bueno, a partir de eso, he empezado a trabajar de forma distinta. Y hoy os quiero contar mi experiencia trabajando, introduciendo metodologías de Design Thinking y metodologías ágiles de desarrollo de negocio. No me voy a enrollar mucho con quién soy. Me gustaría contaros cuándo me empecé a dar cuenta de que esto estaba pasando. Bueno, hace cuatro años y medio, cinco años, me dijeron una noticia, me dijeron, vas a ser el responsable de los servicios de mensajería Movistar. Yo dije, bueno, vamos a empezar a analizar esto. Lo bueno era, me han dado un servicio que son 600 millones de euros de ingresos, esto estaba bien. Lo segundo, no era tan bueno, porque me di cuenta que los ingresos estaban cayendo un 18% anual. Y estos eran los responsables. WhatsApp se estaba cargando una industria entera a nivel mundial. Y dices, bueno, nos están quitando los servicios o los ingresos que vienen de la mensajería. ¿Eso está bien? No sé si eso está pasando en alguna de las actividades, sectores o actividades que vosotros estáis haciendo a día de hoy. No sé si eso está pasando a nosotros. A nosotros nos está pasando. Y dices, bueno, ya no tenemos los SMS, ¿no? Bueno, nos quedamos con la voz, aunque está cayendo también. Bueno, me preocupó un poquito más cuando empecé a ver que había otras empresas que estaban llegando. No sé si conocéis Fripo. Ellos son una startup en Estados Unidos que lo que hacen es regalarte los datos. Sí, sí, es un modelo de negocio que lo que te dicen es, hasta el primer giga te lo doy gratis. Su modelo de negocio es los usuarios que consumen más de un giga y a partir de ahí empiezan a comprarlo. ¿Vale? Es un modelo muy rupturista. Yo en su día pensé, bueno, es la típica startup en Estados Unidos que consigue financiación, ya veremos, ¿no? Estos se van a morir. Bueno, hace cuatro meses he visto que acaban de llegar a Europa. La historia es, nos quitaron los SMS, ahora me van a quitar los ingresos que vienen de los datos, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Lo que está claro es que no podemos seguir trabajando de la misma forma que estábamos trabajando hasta ahora. Hay que cambiar la forma de trabajar. Esto es un poco a lo que yo me dedico dentro de Telefónica. Y me gusta mucho esta frase de, cuidado con seguir optimizando procesos, productos o lo que vosotros queráis, cuando deberíamos estar innovando, cuando deberíamos estar cambiando los modelos. ¿Y cómo se cambian? Bueno, las metodologías ágiles son una forma de cambiarlos. Yo os voy a contar mi experiencia. Esto no es dogma de fe, es simplemente la experiencia que yo he tenido introduciendo estas metodologías. Básicamente esto se hace con un equipo. Un equipo que en mi caso, había trabajado en Telefónica de España, ahora me he campeado a la corporación, pero básicamente me estoy rodeando de gente multidisciplinar, que vienen de muchos ámbitos. Lo que nos une realmente es la forma de trabajar. Son cuatro pasos que yo os quiero contar hoy aquí, que introducen o de alguna forma mezclan lo que podría ser metodologías de design thinking con metodologías ágiles de desarrollo de negocio, Lean Startup, Customer Development, de las que habréis oído hablar. Bueno, y estos cuatro pasos, ¿cuáles son? Pues son estos de aquí. El primero sería explorar y empatizar. Intentamos que los equipos de negocio con los que trabajamos, y equipos técnicos también, intenten lo primero y antes de empezar a plantear un problema, intenten explorar. ¿Qué quiere decir explorar? Que intenten acercarse al problema de una forma distinta. Eso se hace de muchas formas, hablando con gente que te transmite ideas distintas. Eso se hace buscando otros modelos. Eso se hace viniendo a congresos como este, en los que quizás no tengan mucho que ver contigo, pero te están contando cosas que al final se juntan y en tu cerebro hacen y provocan que al día siguiente llegas a trabajar de una forma distinta. Pero sobre todo se hace trabajando mucho la empatía con el cliente, acercándote mucho al cliente. Yo sé que muchos de los que estáis aquí estáis más en el área de desarrollo. Nosotros intentamos que los equipos de desarrollo se vayan con los Product Managers a ver a clientes. No es, no, no, yo estoy en desarrollo, me va a llegar ya la especificación. Eso no puede ser así. Nosotros intentamos que eso cambie absolutamente. Y por eso nos estamos llevando a los equipos, tres o cuatro personas de los equipos, a hablar directamente con clientes. A co-crear con los clientes y a estar durante horas, no vendiéndoles el producto, sino hablando con los clientes sobre lo que van a desarrollar. ¿Para qué? Para que tanto el Product Manager como las personas del equipo técnico identifiquen rápidamente las necesidades. Porque ese es el objetivo del bloque uno. Es hacerse las preguntas adecuadas. Y a la hora de desarrollar el producto, las preguntas adecuadas son ¿Qué es lo que realmente quiere mi cliente? O ¿Cuál es realmente el problema que quiero solucionar? Y esto muchas veces no lo hacemos. Albert Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a hacerse la pregunta adecuada. Y 5 minutos a resolverlo. ¿Lo hacéis? Nosotros intentamos provocar que esa fase inicial de exploración y empatía con equipos de desarrollo, equipos de producto, nos tiremos mucho tiempo ahí explorando y viendo cosas distintas. Porque si no, ¿sabéis qué? Que vamos a conseguir lo mismo. El mismo producto de siempre, la inercia. Y es lo que intentamos nosotros, provocar que los equipos salgan de ahí. Lo segundo, cuando ya tenemos las preguntas, lo que hacemos es idear. Sé la pregunta, sé qué es lo que tengo que hacer. Ese es el momento de empezar a plantear qué funcionalidades, qué componentes puede tener mi producto. Hasta ese momento no os lo planteéis. Es importante esperar hasta ese momento. Lo segundo que hacemos, por lo tanto, es ideación y diseñar. Empezar a diseñar, a ser posible con el cliente delante y con todo el equipo delante, parte técnica, parte de producto, empezar a pensar de qué va a ir mi producto, qué es lo que va a tener, cuáles son los elementos de la propuesta de valor de mi producto. Intentamos forzar a que si el cliente no está ahí, intentamos forzar con herramientas como esta, como la de persona, intentamos hacer un arquetipo de una persona y ponerse de lo delante a los equipos. ¿Para qué? Para que piensen cuál es el problema que tiene esta persona y qué es lo que tengo que resolver. Porque si no, lo que hacemos es diseñar productos pensando en nosotros. Y eso es un gran error. Segunda cosa que intentamos provocar, además de hacerles un pensamiento lateral y que piensen de una forma distinta al empezar, es piensa desde la persona. No pienses desde ti mismo. Entonces, para ponerse los pies de las personas, lo que hay que hacerse es quitarse los zapatos de uno y ponerse los zapatos del cliente. Y eso es muy difícil. Esto no se hace de una forma normal. Esto hay que provocarlo. Sobre todo cuando son equipos que no han hecho esto y no lo han trabajado de esta forma. Pues nosotros diseñamos o ponemos delante de los equipos personas como Pilar, que las hemos diseñado nosotros, que lógicamente responden a los arquetipos y responden a muchas entrevistas hechas a clientes anteriormente. Bueno, cuando diseñamos, lo siguiente que hacemos es pasar a la experimentación y a la acción. Y dice, oye, no, no, ya sé qué producto quiero hacer. No, lo que tienes que hacer es empezar a mostrar de qué va ese producto. El otro día en una sesión con un equipo de trabajo, lo que hicimos fue un proceso de estos y a las cuatro horas estamos ya teniendo un primer prototipo. Y cuando hablo de prototipos no hablo de, no voy a hacer un desarrollo tecnológico, déjame que haga un hackathon tres días. No, no, no es necesario. Un prototipo se puede hacer en un papel. ¿Por qué? Porque un prototipo nos sirve para varias cosas. Lo primero es para concretar las ideas, hacerlas más sencillas, y lo tercero es recibir feedback del equipo inmediatamente. Eso no quiere decir que sea el producto final. No, no, no. Lo que estamos hablando es las mínimas características que responden al problema que teníamos antes o que habíamos identificado anteriormente. Un par de ejemplos muy rápidos. Este es un ejemplo que nosotros teníamos que llevar Internet a las zonas rurales. Y dijimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para que de una forma muy eficiente, con bajo coste, pueda llevar Internet a las zonas rurales? Hicimos una sesión de ideación y dijimos, bueno, puede funcionar muy bien, que hagamos una cajita, un kit autoinstalable en el que yo en la caja meta el modem y con unas instrucciones muy sencillas los clientes les llegue a la caja y se van a montarlo solos. Bueno, la idea parecía que estaba bien, pero dijimos, la opción tradicional hubiese sido vamos a hacer 5.000 cajas y vamos a enviarlas a las zonas rurales. Dijimos, no, vamos a orientarnos a la acción. ¿Cómo puedo fallar antes? Dijimos, vamos a hacer un prototipo. Hicimos una caja, está dándonos muy poquito dinero, intentamos poner unas etiquetas intentando explicar lo mejor posible cómo esos clientes podían autoinstalar ese router, que al final es un router y varios cables. Y lo que hicimos fue irnos a un pueblo de Galicia y poner la caja delante de 10 personas. Lógicamente, bajamos las expectativas y les dijimos, esto es un prototipo, usted se quiere instalar a internet, a ver cómo lo hace. Bueno, pues ahí estuvimos con las cámaras y grabando para ver realmente qué pasaba. No fue posible. No fue posible. Habíamos intentado diseñarlo muy sencillo, pero me decían, ¿no? Y este cable que pone ahí conectar al teléfono, lo conectaban al teléfono móvil y demás. No pasa nada. Nos habíamos equivocado. Pero ¿sabéis qué? Que habíamos desperdiciado solo una caja. No habíamos hecho 5.000 cajas. Nos volvimos y dijimos, tenemos que plantearlo de una forma distinta. Hay que provocarlo también. Hay que provocar un fallo temprano en los equipos. Y esto cuesta mucho. Porque los equipos se enamoran de sus ideas y de sus hipótesis. Hay que provocarlo. Y esto se puede provocar muy fácilmente a través de prototipo. Vosotros, que muchos sois desarrolladores, tenéis la gran facilidad de hacer prototipos muy rápidos. Utilizadlos para fallar antes. Y si se falla, lo que hay que hacer es aprender. Aprender y refinar. ¿Qué es lo que he aprendido de ese experimento? Y eso a qué me ha llevado. Fijaos, nosotros, yo ahora me he pasado, he trabajado durante dos años y medio este tipo de metodologías en Telefónica de España, en un departamento de marketing de una gran compañía de consumo, una commodity. Y ahora lo que he pasado es el área de corporación. Estoy en el área de Product Innovation, en la innovación más temprana. Estamos pensando en productos a dos o tres años que intenten romper la industria de telecomunicaciones. Y lo que hemos hecho es plantear unas cuatro fases por las que obligamos a que pasen los equipos de innovación. Muchos son ingenieros que están desarrollando ideas muy innovadoras. Nosotros lo que intentamos es que pasen por las cuatro fases esas que las que hemos hablado antes. Y nosotros lo que decimos es, oye, lo primero que tienes que hacer es intentar fallar sobre el job to be done. Es la necesidad o el problema. En dos meses te voy a dar un dinero para que tú me valides, para que tú me demuestres si realmente el problema, su cliente tiene un problema determinado. Si no hay un problema que resolver, apaga y vámonos. Te quito el presupuesto y no te preocupes. Eso no quiere decir que te voy a echar a la calle. No, 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 que empiezas con otro. ¿Qué intentamos hacer con todo esto? Intentamos provocar el fallo. ¿Para qué? Para que no haya equipos trabajando en ideas durante un año y medio, cinco ingenieros trabajando en una idea que luego es un fracaso. Nos ha pasado muchas veces. Hemos aprendido e intentamos provocar estos cuatro fallos. Si no me demuestran a los tres meses que hay un problema que voy a resolver, te quito el presupuesto y te pones a plantear en un proyecto distinto. La segunda que intentamos que nos validen es que es el Problem Solution Feed. Es decir, oye, existe una necesidad. Vale. Ahora, tu producto en el que estás pensando soluciona esa necesidad o no. Y aquí hay que ser muy crítico. Es decir, oye, soluciona la necesidad. No quiere decir simplemente lo soluciona bien. No, lo soluciona bien no. Lo soluciona mejor que otras que ya están en el mercado. Y aquí hay de nuevo que ser muy críticos. Y por eso intentamos ser muy críticos y provocar de nuevo el error. Si no lo soluciona, apaga y vámonos. No queremos que haya equipos que vayan creciendo quince ingenieros durante un año y medio gastándose X mil euros. No queremos eso. Con lo cual, segunda prueba es tu problema está resuelto con tu producto. Bueno, veis que cada vez van quedando menos equipos. Eso es lo que intentamos provocar. La tercera validación a la que sometemos a los equipos es, muy bien, tu solución, hay un cliente, al menos un cliente, que está dispuesto a pagar por ella. Porque no, los dos nos enamoramos de nuestro producto. No, es bueno y tal. Yo creo que soluciona bien. ¿Sabéis cuál es la mejor validación? Que haya un cliente que esté dispuesto a pagar algo por tu producto. Intentamos forzar que eso se haga lo más rápido posible. Y para eso no hay que tener un cojo producto ni hacer un cojo diseño. Lo que hay que hacer es plantear un producto que puede estar en fase beta o de prototipo, pero que haya un cliente que ya haya hecho el clic a pagar. Y si no, apaga y vámonos. Te quitamos la financiación y vuelves otra vez desde el principio. El último, lógicamente, ya es, oye, muy bien, hay gente que está dispuesta a pagar, ahora lo que tenemos que hacer es que el producto sea escalable. Esto lo puedo hacer crecer. Y esto, muchas veces, productos que están dispuestos a pagarnos un euro, pero cuando lo quieres hacer escalable, no te sale rentable. Bueno, pues eso es lo siguiente en lo que intentamos que en lo que se metan los equipos. Nuestro trabajo, ahora mismo mi trabajo, es hacer coach para que realmente los equipos vayan pasando por todas estas fases. Que no se desmotiven, que provoquen el fallo, pero que reconozcan ellos mismos que realmente no han validado las hipótesis críticas. En cada una de estas fases, como os decía, no es me quedo sin trabajo, qué va a pasar, me han quitado el presupuesto. No, no pasa nada. Si no validas, lo que haces otra vez es empezar desde el principio. Hay muchas formas de romper el mercado de telecomunicaciones. Hay muchas ideas por desarrollar. Y lo que intentamos también es provocar en la cultura de no pasa nada si te equivocas. Y esto, incluso cuando estamos en un área que es early stage innovation, cuesta muchísimo. Bueno, pues nuestra fase es un poco estar ahí. En las fases iniciales, intentar que se hablen los equipos mucho con clientes. Que estén compartiendo con ellos, que estén concreando con ellos. Lo segundo, que empiecen a hacer validaciones a través de prototipos de ver si eso resuelve una necesidad. Y esto tiene problemas. Cuando haces un B2C y te dediques a particulares, es relativamente para hacer un prototipo y tener feedback del mercado. Cuando te dediques a hacer un B2B, cuando haces un producto para una empresa, bastante más complicado que una empresa esté dispuesta a empezar a utilizar tus productos. Bastante más complicado. Por eso los acercamos a esos problemas de una forma un poco distinta. Pero es complicado. Pero os aseguro que si no hay a nadie y no se provoca que los desarrolladores, que las personas que están dirigiendo un producto vayan al cliente, no lo van a hacer. Yo ya estoy viendo a muchos ingenieros que llevan 15 años desarrollando que están hablando con clientes y están hablando luego diciendo qué bien todo lo que estoy aprendiendo. Para mí esa es la señal de que realmente están cambiando las cosas. Es lo que evita que realmente el desarrollo se haga en cascada. No, no. Que no queremos que se haga en cascada. Lo que queremos es que el responsable del producto y el responsable técnico desde el principio estén ya hablando con los clientes. En las últimas fases lo que hacemos realmente también es provocar ese fallo y provocar que cuanto antes intentemos validar realmente si hay alguien dispuesto a pagar algo por mi producto. Y os quería decir acabar con una última slide en la que os puedo decir que nosotros en Telefónica ahora mismo con todo este cambio que estamos provocando lo que estamos haciendo es buscar intraemprendedores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un perfil que todavía no existe en el mercado. Yo hablo mucho con gente de startups y también me dice lo mismo. ¿Sabes qué? Que desarrolladores puede haber unos cuantos. Desarrolladores que entiendan de Agile hay otros cuantos. Pero hay una forma todavía de crecer y nosotros de estos encontramos todavía pocos pero cada vez encontramos más dentro y fuera de Telefónica. Para mí hay cuatro cosas que debería tener una persona que ha estado muy metida en producto para intentar pasar a una fase distinta. Para intentar provocar o hacer productos que la gente quiera comprar. La primera es que creen en equipo. Y no es lo mismo trabajar en equipo que crear en equipo. Trabajar en equipo puede ser oye, tú haces la parte inicial del producto luego me la pasas a mí y yo hago el lanzamiento. ¿No? Eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar en cascada. ¿No? Es difícil o es distinto crear en equipo. Crear en equipo son perfiles que estén desde el principio gente que puede hacer los desarrollos tecnológicos que estén desde el principio hablando con el cliente haciéndole las preguntas adecuadas para saber realmente cuál es el problema o la necesidad a resolver. Este es un perfil que yo todavía veo muy poco. Nosotros lo necesitamos. El siguiente es que estén junto al cliente y junto al cliente quiere decir personas que vayan a desarrollarlo luego el producto pero que sepan por ejemplo hacer un mapa de empatía. Entender qué es lo que siente mi cliente. Entender cuáles son las principales barreras o pains del cliente. Esto yo todavía me encuentro poca gente. o que sepan co-crear con un cliente. Que tengan un cliente delante y sepan generar una conversación sobre un problema. No que le vendan el producto estos hay muchos. Que sepan escuchar y de lo que han escuchado transformarlo y llevárselo al producto. Yo de estos todavía me encuentro pocos y lo necesitamos. ¿Qué más necesitamos en los intraemprendedores? Bueno pues que entiendan las posibilidades que les puede dar el prototipar rápido y prototipar rápido y esto igual a alguno de vosotros os cuesta verlo es prototipar sin tirar una línea de código que se puede prototipar muchas cosas sin tirar una línea de código. Un guión de una buena entrevista para acercarse a un cliente puede ser un prototipo. Un prototipo puede ser un concepto visual en un papel y enseñárselo al cliente. Hay prototipos tecnológicos que nos sirven mucho y cada vez se pueden hacer más rápido. Sí, pero más allá de eso es entender que el prototipo no es sólo desarrollo tecnológico es aquello que me permita aprender para seguir validando y para equivocarme lo antes posible. De estos todavía me estoy encontrando pocos. Y lo último y esto sí que cuesta y me cuesta a mí también es encontrar a personas que estén ligadas a un producto pero que no se enamoren de él. Personas que cuando llegan a una fase de validación y yo les diga oye pero realmente tu producto soluciona un problema o el cliente crees que estaría dispuesto siempre tendemos a defender el producto porque decimos es mi producto llevo un año y medio con él que tengo un presupuesto y si me quedo sin presupuesto ¿qué voy a hacer? No hay que enamorarse de los productos esto cuesta mucho. Personas que en un momento dado les decimos oye valídame esta hipótesis y te dicen pues mira hemos hecho no sé cuántas entrevistas a clientes hemos hecho este experimento y lo que nos dice el experimento es que mira un 60% de los clientes no hacen click en comprar lo siento he estado un tiempo desarrollando este producto pero creo que este producto no soluciona bien un problema del cliente vamos a perdernos a pesar en otro producto eso todavía conozco poca gente que está en disposición de hacer eso y a mí también me concedería bueno de alguna forma os he querido contar hoy el proceso que nosotros estamos siguiendo cómo estamos intentando provocar el error cómo estamos intentando que nuestros equipos salgan de la inercia para hacer cada vez más productos que la gente quiere comprar y he querido cerrar con estas cuatro características que de alguna forma para mí definen lo que podría ser un perfil muy demandado a día de hoy que se ocupe no solo de producto sino de todo lo que le rodea para asegurar que realmente el producto se vende bien damos tiempo si tenemos preguntas vale pues bueno por mi parte está si queréis hacer alguna pregunta hablas de fallar rápido en otras presentaciones oído el tema no es fallar rápido sino aprender o aprender rápido ¿cómo se lo decís los desarrolladores es decir quiero que a partir de ahora falles muchas veces porque vas a aprender mucho o sea eso es un poco negativo nosotros lo que intentamos es siempre definir esos hitos efectivamente fallar por fallar no te llevan a ningún sitio o sea lo interesante es fallar para del fallo aprender y tomar decisiones por eso nosotros lo que les marcamos son hitos cosas que tienen que ir validando como tienen que validar algo lo que les digo es plantea un experimento y demuéstrame que de los resultados de ese experimento tú has aprendido aprendido para decir no quiero seguir desarrollando eso aprendido para decir mira creo que tengo que refinar una cierta funcionalidad o aprendido para decir me parece bien lo que estoy haciendo es ok ¿qué hay que hacer para hacer eso? pues definir antes de los experimentos que se hagan unos KPIs muy claros o sea no podéis decir a ningún equipo que valide una hipótesis sin antes plantear unos KPIs ¿vale? la forma de aprender es que antes de hacer el experimento plantees qué es lo que quieres aprender y los resultados que te van a hacer de que o sea los resultados 60% de los clientes me han dicho han dado el botón ¿eso qué quiere decir? quiere decir que sigo adelante si me lo dicen solo el 20% no sigo adelante como ya te has planteado antes unos KPIs sabes cuál va a ser el resultado sin KPIs no aprendes nada no vamos a hacer un experimento ¿no? haces el experimento hablas con 20 clientes el equipo se mira a los ojos y dice ¿tiramos para adelante o no? no lo sé eso no sirve de nada para mí es siempre con los KPIs nosotros lo que hacemos en estas reuniones que hacemos cada 3 meses que son más o menos como rondas de financiación lo que les definimos muy claramente es ¿qué es lo que tienen que validar? ¿cuáles son los experimentos que tienen que hacer? ¿y cuáles son los KPIs que van a decir o que nos van a permitir aprender y por lo tanto tomar decisiones? es un poco el planteamiento que hacemos nosotros ¿cuáles son los resultados que estáis teniendo con estas cuatro fases? para mí los resultados básicamente son que se están reduciendo mucho los tiempos en los cuales decidimos dejar a los proyectos ¿vale? o sea hasta hace relativamente poco era bastante habitual decir oye a un equipo ¿no? oye ¿qué tal vais con vuestro proyecto? ¿cuánto tiempo lleváis? no dos años dos años ¿y el producto no está en el mercado? no no está en el mercado oye ¿habéis aprendido algo? bueno no parece que va adelante esto es lo que está cambiando o sea si a los tres meses no me has demostrado que hay una necesidad por resolver estás fuera si a los seis meses no me has demostrado que tu solución responde a un problema estás fuera con lo cual lo que estamos provocando de alguna forma es que el pipeline de innovación haya menos proyectos y que haya gente no haya gente en fases muy madurado un producto cuando ese producto no ha demostrado nada ¿no? lo que estamos provocando es que esa gente parte de esa gente está empezando a desarrollar productos en la fase de ideación prototipado intentamos tener equilibrado ideación prototipado beta y producto bueno eso es lo que estamos yo la principal KPI la forma de verlo es esa ¿no? que dices ¿está funcionando finalmente? no ¿vale? nos cuesta muchísimo aún hoy matar productos mucho porque no solo se enamoran ellos se enamoran los jefes y nos enamoramos hasta los coach de los equipos de los productos nos cuesta mucho pero estamos en ello ¿alguna pregunta más? hablando de KPI ¿qué porcentaje de proyectos se quedan en cada uno de los filtros? ¿tienes alguna medida objetiva? pues mira piensa que quizás en fase de ideación lancemos 15-20 al año de esos a prototipado pasarán 4-5-6 ¿vale? de los 5-6 lancemos uno o dos productos al año o sea cribas de ese estilo y a mí me gustaría que eso fuera mayor aún porque ya te digo que todavía creo que tenemos por aprender en la parte de matar productos nos cuesta mucho pero de ese estilo ¿vale? bueno hola yo soy como tú no tengo un background tecnológico y lo que hago es aplicar teorías ágiles en bueno de otro tipo en organizaciones que no son desarrolladores y una diferencia que veo es que yo encuentro intraemprendedores encuentro a patadas en los sitios tienen unas ganas que no sabes entonces no sé si es algo de la formación que cuando pasas por la escuela te joden la vida y tal o qué pero claro hay perfiles que los veo más enseguida los antropólogos por ejemplo periodistas hay perfiles que los veo que entran a jugar enseguida que se enamoran pero que saben lo que es una tragedia griega y al sumen y tiran para adelante no sé esta es una primera reflexión pero la otra que te quería hacer que sí que me interesa mucho más porque me lo encuentro mucho es que has hablado mucho de la dificultad de tirar adelante esto pues por el equipo que tienes eso que yo también lo encuentro pero me encuentro otro que nos ha hablado que es a veces las políticas de la empresa dificultan eso y nos ha hablado tú y no has hablado casi nadie en la conferencia y aprovecho que estamos acabando para si puedes hacer una reflexión sobre eso y sobre en qué líneas crees que estas políticas de empresas que son bastante comunes así no vamos a hacer sangre de telefónica pero son muy comunes ¿cuáles tú piensas que serían las dos o tres que sería más interesante cambiar? quizá aquí conecto con la primera que vimos que era de Jurgen Apelo no que va un poco por estas cosas totalmente de acuerdo esto va mucho nosotros trabajamos mucho desde el poder que tiene el trabajar con equipos pero eso es trabajar de abajo a arriba faltaría toda la parte de arriba a abajo eso es bastante complicado y depende absolutamente de quién esté de primer directivo nosotros para mí un paso muy grande que estamos dando a día de hoy al menos en la unidad en la que estoy es que la persona que está responsabilizándose de toda la unidad apoya totalmente este modelo porque es el modelo realmente que seguimos y está en cada una de esas fases analizando con los equipos cuál puede ser el siguiente experimento y qué es lo siguiente que tenemos que validar para eso ya para mí es un paso fundamental pero más allá de eso no nos podemos quedar ahí o sea si queremos crear al mismo ritmo que una startup lo que hay que hacer es introducir otros modelos que tienen las startups y ahí lógicamente creo que al menos en las empresas que yo conozco estamos bastante lejos de temas de incentivos a los proyectos que se sientan partícipes y que se realmente hacen progresar a una idea que tengan parte de eso no nos olvidemos que la economía va de incentivos para mí todavía estamos muy lejos de eso y luego hay todo un tema de yo le llamo burocracia de proyectos que es oye esto está muy bien lo de provocar el fallo pero cuando falla un equipo ¿qué pasa con el presupuesto que no está asignado y qué pasa con esas personas? puede ser una cosa de decir ¿a esto es fácil de solucionar? no en empresas grandes esto es un gran problema o sea deberíamos dotar a la organización de mucha flexibilidad para que del fallo esas personas se puedan al día siguiente en trabajar en un nuevo proyecto que les puede ilusionar al menos igual que el anterior pues son bueno para mí son esos tres cuatro componentes que son necesarios hay algunos que todavía estamos lejos algunos al menos ya estamos ahí y por eso creo que los resultados vendrán hola muy buenas para para estos prototipos tenéis fichas de persona quiero decir ¿hacéis entrevistas de usuario y a partir de ahí sacáis la ficha de persona y los mapas de empatía? totalmente o sea nosotros lo que decimos es que en un B2C por ejemplo cualquier equipo en las dos primeras fases deberían hacer entre 20 y 50 entrevistas a clientes y en un B2B de 10 a 12 entrevistas a empresas si no posiblemente para nosotros no se validen las hipótesis y no sigan adelante con lo cual ha costado muchísimo sobre todo el tema del B2B sacar a ingenieros a la calle que hagan las preguntas adecuadas cuesta y está costando muchísimo pero yo lo estoy viendo y ese es el día a día ya que vivimos con lo cual bueno es una parte que sí que se está haciendo que falta mucho ¿vale? o sea yo vengo de un área en el que trabaja mucho design thinking de trabajar desde el cliente durante dos meses y demás estamos lejos de eso todavía pero bueno estamos en el camino estamos en el camino yo veo a ingenieros hablando con clientes potenciales durante una hora y media en sesiones que provocamos y con la cara así atónitos de lo que les están contando para mí eso es el paso adelante y a partir de ahí sacáis una ficha de persona y un mapa de empatía o varios varios o sea nosotros lo que decimos es abre al principio lo que hay que hacer es abrir mucho para ver realmente porque muchas veces no se sabe ni quién es el cliente muchas veces se parte de una idea una propuesta de una solución pero no se sabe quién te la va a comprar nosotros lo que decimos es tienes que hablar mucho con muchos clientes para ir identificando cuáles son tus segmentos intentamos tener un arquetipo de persona de cada uno de los segmentos que para mí un segmento es el que tiene un problema a resolver ¿vale? de cada uno al menos intentamos hacer un arquetipo y de ahí diseñar y hay muchas veces que hay que tomar decisiones te salen tres segmentos y dices bueno pues tres productos en paralelo o no es quién es al que crees que le puedes aportar más valor quién es el primero que te pondría un euro encima de la mesa ¿no? y por ahí tiramos son decisiones que toma el equipo nosotros estamos ahí para que provocarles que las tomen ¿no? pero bueno es un poco largo pero sí intentamos desde luego provocar nos falta un poquito pero estamos acercándonos ¿y cuánto pivotáis sobre el validation board? sobre pues a mí me encantan los proyectos que pivotan infinito ¿vale? pero también lo de pivotar lo que estamos viendo es que es una forma de que el proyecto patine ¿no? oye no tengo una gran idea creo que esto puede ser un área de oportunidad muy interesante ay voy por aquí no funciona voy a pivotar ay voy por aquí voy a pivotar y se tiran dos años pivotando esto es lo mismo que estar dos años picando código sin llevarte a ningún lado entonces cuidado con lo de pivotar infinitamente ¿no? es por eso está bien lo de poner fechas ¿no? es como no estás rompiendo la innovación porque estás poniendo fechas no es que hay que ponerle fechas porque si no los equipos se entretienen muchas veces en jugar con sus propios juguetes que son esos productos de innovación ¿no? lo siento o sea esto al final genera frustración en los equipos también entendamos que no se pivote demasiado hay que pivotar pero bien ¿no? o sea cuando es una decisión acertada pero cuidado con pivotar demasiado una última pregunta solo ¿os habéis planteado tener clientes durante la vida del prototipo? o sea tener clientes no solo hacer las entrevistas o recoger informaciones y luego tenerlos dentro con los equipos es una opción sí tú dices trabajar sí a ver yo lo he planteado mucho porque la verdad es que llevo bastantes años con esto he intentado tener siempre a clientes con nosotros alguna vez incluso hemos planteado yo llevaba el segmento joven en Movistar y el decir oye vamos a coger gente joven para que esté trabajando eso es lo más cerca que yo he estado a día de hoy lo más realista porque muchas veces también hay problemáticas de recursos humanos de cómo vas a tener un cliente trabajando contigo pero lo que menos intentamos es que en cada una de las fases el cliente esté lo más presente posible entonces bueno esto se hackea también porque dices oye traerte a un cliente durante ocho horas para que trabaje contigo somos telefónica pero no tenemos presupuestos infinitos ¿vale? ¿qué hicimos para hackear esto? oye pues ¿conoces a alguien joven que además sepa conducir? esto fue el martes pasado pues estamos planteando algo en esa línea oye pues yo conozco a alguien de Telefónica de España gente de mi equipo anterior nos los trajimos dos personas oye yo conozco a alguien en corporación tal nos lo trajimos ¿qué pasó? que estuvieron durante ocho horas co-creando con la parte técnica y la gente de producto a más de gente de fuera que también trajimos para pensar diferente entonces no siempre con nosotros a mí creo que tampoco tener al cliente al lado continuamente o sea hay que estar cerca pero muchas veces el tener ahí al lado continuamente entorpece yo creo que hay gente y aquí seguro hay gente de muchísimo talento en nuestra empresa hay gente con mucho talento que lo que tiene que hacer es no perder la cercanía con el cliente eso no quiere decir tenerla al lado siempre creo que eso no es necesario pero bueno muchas veces estaría bien